Las reservas de sangre en Bogotá son del 80% aproximadamente. Dichas reservas se encuentran por encima del promedio nacional. Sin embargo, el distrito creó varias alternativas para que usted se anime y ayude a salvar vidas, pues durante la cuarentena nacional ha disminuido la asistencia de donantes. Aunque Bogotá cuenta con 30 unidades de sangre por cada mil habitantes, índice que supera el promedio nacional, la emergencia sanitaria que vive el país y la adopción de medidas para prevenir y controlar la propagación del COVID-19 empiezan a registrar la reducción de donantes de sangre. Por ello, en coordinación con los 16 bancos de sangre autorizados por el INVIMA en la ciudad, se crearon estrategias para evitar aglomeraciones y tener acceso seguro a las donaciones. Una de ellas es la visita a conjuntos residenciales con turnos programados y agendamiento previo. El llamado a los donantes de grupo sanguíneo o positivo, debido a que es el grupo sanguíneo más utilizado y requerido por los pacientes en clínicas y hospitales por ser el grupo sanguíneo más común en la población. También está la opción de facilitar los medios para que los donantes se desplacen hasta un punto de recepción móvil o hasta el sitio donde habitualmente ha realizado el proceso. Recuerde que donar salva vidas. Es importante que todos participemos de la donación de sangre y ayudemos a personas que están en diferentes condiciones en hospitales públicos de Bogotá. Me parece de vital importancia, aprovechando que estamos en estos momentos de crisis y que hay personas, la mayoría de personas están en sus casas, que se tomen un tiempo para que vengan y hagan esta labor social tan importante. Esto de alguna forma también nos sirve para poder ayudar otras vidas de todo lo que se está viviendo en este momento. Además de los requisitos habituales, si el posible donante tuvo contacto cercano en los últimos 20 días con personas infectadas con el COVID-19 y viajó en marzo a países que se encuentran en pico epidémico, no podrá donar sangre.